Que es lo que tiene tu mirada, que me despiertan esas ganas Que es lo que tiene tu sonrisa, que todo el cuerpo se me eriza Y yo no sé lo que me pasa Cuando te veo bailando, cuando te veo bailando Que es lo que tienen esas piernas, que con un filo me gobiernan Que es lo que tiene tu carita, que todos los males se me quitan Yo no sé lo que me pasa Cuando te veo bailando, cuando te veo bailando Y es que solo tú, con esa actitud Todo se me quita cuando bailas Todo se me quita cuando bailas Cuando te veo bailando así Y es que solo tú, con esa actitud Todo se me quita cuando bailas Todo se me quita cuando bailas Cuando te veo bailando así Y es que solo tú, con esa actitud Me vuelves loco cuando juegas con tu pelo Con ese cuerpo que arrasa Te robas todas las miradas cuando pasa Tú me robaste el corazón cuando te vi Siempre supe que eras para mí Y ahora que te veo bailando No sabes lo que estoy pensando Quiero darte todo lo que quieras de mí Tú me vuelves loco cuando bailas así Que esta noche no se acaba Que mañana nadie sabe Quédate conmigo hasta amanecer Y es que solo tú, con esa actitud Todo se me quita cuando bailas Cuando te veo bailando así Y es que solo tú, con esa actitud Todo se me quita cuando bailas Todo se me quita cuando bailas Cuando te veo bailando así Y es que solo tú, con esa actitud Todo se me quita cuando bailas Todo se me quita cuando bailas Todo se me quita cuando bailas Cuando te veo bailando así Y es que solo tú, con esa actitud Todo se me quita cuando bailas Todo se me quita cuando bailas Cuando te veo bailando así Y es que solo tú, con esa actitud 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 Y es que solo tú, con esa actitud